Bueno, por eso digo que se tiene que parecer muchísimo el ambiente que teníamos en el Camp Nou mañana al de Montjuic. Ya dije que mañana tiene que ser una caldera, necesitamos a la afición, habrá momentos difíciles, habrá momentos donde el PSG nos hará sufrir, no hay ninguna duda, ya nos lo hizo en el partido de ida y en eso tenemos que ser un equipo, afición, futbolistas, todos, tenemos que sumar para intentar pasar a semifinal, es un partido muy importante para el club, pero evidentemente cambia, el escenario no es el mismo, pero seguro que la afición hace que se parezca mucho.